Justicia en la balanza, el juicio que captura la atención de la nación, noticias de Estados Unidos de América. En un giro de acontecimientos que podría definir un precedente crucial en la política estadounidense, el juicio al presidente el titán Donald Trump se encuentra en un punto crítico, marcado por la selección de un jurado que ha planteado numerosos desafíos y revelado tensiones palpables. Hoy, amigos y patriotas, nos sumergimos en una discusión no sólo sobre los detalles de este caso, sino también sobre su significado más amplio para nuestra nación y la integridad de nuestro sistema judicial. El proceso de selección del jurado para el juicio de Trump se ha visto interrumpido después de que varios potenciales jurados fueran excusados tras admitir su incapacidad para permanecer imparciales. Este desarrollo no sólo destaca la polarización evidente que existe en nuestra sociedad, sino que también refuerza la importancia de un sistema judicial que debe esforzarse por ser justo y equitativo, independientemente de las figuras públicas involucradas. A medida que el presidente Trump se declara inocente de todos los cargos relacionados con las acusaciones de financiación indebida, el caso adquiere un matiz aún más complejo. El fiscal de Distrito Bragg de Manhattan ha presentado un conjunto de alegaciones que ha encendido un debate ardiente a lo largo y ancho del país. ¿Cómo debe un ciudadano común interpretar estos eventos? ¿Qué se revela aquí sobre el funcionamiento interno de nuestras instituciones políticas y judiciales? Los patriotas de nuestra nación, aquellos comprometidos con la preservación de la justicia y la equidad, deben anhelar un proceso que no sólo trate a todos los individuos de manera igual ante la ley, sino que también educa al público sobre la importancia de la integridad judicial. Este caso ofrece una oportunidad única para reevaluar y, posiblemente, reafirmar nuestro compromiso con un sistema legal que está libre de influencias partidistas y personales. La transparencia y la equidad deben ser las piedras angulares de cualquier procedimiento judicial, especialmente uno tan cargado de consecuencias políticas. Es crucial que todos los observadores de este proceso, independientemente de su inclinación política, se mantengan informados y críticos respecto a la evolución del juicio. Al hacerlo, no sólo apoyamos el principio de justicia igual para todos, sino que también nos aseguramos de que nuestras instituciones permanezcan robustas y dignas de la confianza del público. Este es el momento de mantenerse vigilante, de exigir justicia imparcial y de participar activamente en el diálogo cívico que forma la base de nuestra democracia. Amigos, el juicio a Trump no es sólo un caso judicial, es un barómetro de nuestras instituciones democráticas y de nuestra capacidad para navegar por desafíos complejos con integridad y equidad. Como respondamos y participemos en este proceso definirán no sólo el resultado del caso, sino también el carácter de nuestra nación en los años venideros, pero lastimosamente parece ser que hay manos oscuras, ya que no quieren ver a Donald Trump como su nuevo presidente de los Estados Unidos de América. Si este análisis les ha proporcionado una perspectiva más clara o ha despertado un mayor interés en la importancia de la imparcialidad y la justicia en nuestro sistema legal, les invito a mostrar su apoyo con un like y activar la campanita para seguir recibiendo contenido informativo y reflexivo que enriquezca nuestro entendimiento colectivo y fortalezca nuestro compromiso cívico. Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga.